El Cartier, el mismo Capuleco ya Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Como amante Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Como amante Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Con mi mujer como en los tiempos delante Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Con mi mujer como en los tiempos delante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer Con mi mujer como amante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer Se que en tu vida hay otro, pero no estoy controlando Porque a mí me está llamando mensaje de texto Me está mandando Porque en mí está pensando Mensaje de texto Mensaje de texto Mensaje de texto Me está mandando Mensaje de texto Mensaje de texto Mensaje de texto Me está mandando Con mi mujer, mi mujer, mi perco Con mi mujer, como amante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer Con mi mujer, como los tiempos delante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer Con mi mujer, como amante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer Con mi mujer, como los tiempos delante Ella me llama Que no puedo olvidarme Que de su mente no puede sacarme Que su corazón Por mí es que latía Y cuando la tocaba se ponía fría Ella me llama Me llama Ella me llama, ella me llama que no puedo olvidarme Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Como amante Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Como amante Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Como mi mujer como los tiempos delante Ya no te quiero como amiga ni tampoco como amante Como mi mujer como los tiempos delante Como mi mujer, mi mujer, mi mujer Como mi mujer como amante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer, con mi mujer, como los tiempos delante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer, con mi mujer, como amante Con mi mujer, mi mujer, mi mujer, con mi mujer, como los tiempos delante El Cartier, el mismo capuleco ya Doctor Hippa, Crazy Melody, Luis Producción El del sonido, Yacel Lama, Mateo Empresario joven, Carlos Buti